Durante la guerra de la dependencia española, librada entre los años 1808 y 1814, no menos de 500.000 españoles sembraron con sus cuerpos la tierra hispana. Más de medio millón de muertos, otros 120.000 galos. Una auténtica sangría que diezmó no sólo la población, sino también el ánimo de una nación. Pero hubo casos de absoluto esplendor, casos que descollaron sobremanera y que constituyeron la pesadilla para todo un emperador, Napoleón Bonaparte. Fueron los guerrilleros, más de 40.000 hombres y mujeres que se echaron al monte para defender su idea de libertad, su idea de patria. ¿Acaso el paradigma de aquellos guerrilleros, de aquellos luchadores, fue Juan Martín Díez, el empecinado? Si bien ese mote, ese apodo por naturaleza, por nacimiento, ya que en su pueblo, Castrillo de Duero, en Valladolid, existían unas lagunas, bueno, pues sembradas de tierra pecina, una mezcla de cieno y barro, y por eso a los naturales de Castrillo de Duero le llamaban los empecinados, pero simplemente por eso. Pero el ardor, la combatividad, la personalidad de Juan Martín Díez, pues creó una carta de naturaleza para definir a todos aquellos obstinados, tercos, aquellos que defendían, si era preciso hasta la muerte, su idea de libertad, su pensamiento filosófico sobre cómo debían ir las cosas. Por eso el empecinado es tan grande. Hoy contamos su historia. Como os digo, vino al mundo en ese Castrillo de Duero, en Valladolid, un pequeño pueblo labriego, que a duras penas lograba el sustento diario. Los empecinados trabajaban duro, muy duro, y se las tenían que ver con la tierra para alimentar la numerosa prole de sus familias. Y en el seno de una de estas familias campesinas vino al mundo Juan, un 5 de septiembre de 1775. Sus padres en ese momento no podían sospechar que aquel hijo sería uno de los hombres más indómitos, más bravos que vieron España en muchos siglos. Pero por el momento, el pequeño Juan, Juanito, como así era llamado, tuvo que abandonar los estudios. No quedó más remedio. Y su misión en la vida parecía el campo. Coger los aperos de labranza y dedicarse a la siembra y a la siega de los cereales castellanos. Sin embargo, él vio como una vocación brotaba en su interior. Era la vocación de las armas. Él sentía que había sido llamado para la milicia, para luchar, para combatir. Le gustaba el mundo militar. Y por eso no dudó ni un instante en alistarse en el ejército español que iba a combatir en el Rossellón. En aquella campaña que se libró contra la convención francesa. Ya sabéis que cuando los reyes franceses, Luis XVI y María Antonieta, fueron pasados por la guillotina, pues algunas naciones se rebelaron contra la recién nacida república francesa y les declararon la guerra, aprovechando de paso la circunstancia para apropiarse de algunas tierras que, bueno, pues estaban en esas cuitas internacionales. En el caso de España y Francia, el Rossellón era la tierra por la que batirse. La guerra estalló con total virulencia en 1793 y hacia el Rossellón se dirigieron las columnas dirigidas por el general Ricardos. Un bravísimo general, un brillante estratega, que supo dar victorias a España en el primer tramo de la contienda. En esos ejércitos hispanos se figuraba ya Juan Martín Díez. Un joven, jovencísimo ordenanza, de tan solo 18 años, que recibió su bautismo de fuego en aquella campaña feroz por otra parte. Aquellas victorias iniciales sirvieron para que Juan Martín comenzara a aprender, comenzara a adiestrarse, no solo en el manejo de las armas, sino también en la conducción de hombres. Por méritos propios, por méritos de guerra, se puso al lado del general Ricardos siendo su más leal ayudante. Y aprendió del general todo lo que había de saberse sobre la conducción de soldados en campaña. La guerra duró dos años y terminó mal para las armas españolas. En 1795 se firmaba la paz de Basilea. El ejército regresaba a casa, humillado, y con el solo buen recuerdo de aquellas victorias del general Ricardos, quien no pudo ver culminada su campaña, pues falleció. Otra cosa hubiese sido si el general Ricardos hubiese permanecido vivo, pero falleció en mitad del conflicto, y esto permitió una contraofensiva muy eficaz por parte de las armas francesas y la toma de ciudades como Vitoria, por ejemplo. La paz de Basilea puso fin a la guerra, y los hombres regresaron a casa. Entre ellos, Juan Martín. Y este regresó a su hogar con un odio concebido contra los franceses. No llevó bien aquello de la derrota. Él entendía que los españoles hubiésemos podido tener mejor suerte de haber sido bien dirigidos. Una obsesión desde entonces para Juan Martín Díez. Y regresó a su pueblo. Y allí dejó las armas para volver a tomar los aperos de labranza. Parecía que su suerte estaba echada. Que la labranza sería su futuro. Conoció a Catalina de la Fuente y con ella se casó para radicarse en el polo natal de esta Fuentecén. Esto ocurría en 1796. Juan Martín Díez tenía apenas 21 años y ya pensaba en arraigarse allí en Fuentecén y dejar pasar los días viendo como el sol se levantaba a mediodía y se ponía por la tarde con poco más que hacer durante la jornada. Salvo labrar, salvo segar. Una vida monótona, rutinaria y desde luego muy distinta a la que él había soñado a la que él había pensado. Sin embargo, la vida le iba a dar nuevas oportunidades de acción y éstas llegaron en 1808 con el paso de los ejércitos galos por tierras hispanas rumbo a Portugal en principio pero luego para pasmo de todos estas tropas se asentaron en España. Nos encontramos en la primavera de 1808. A Fuentecén llega una pequeña columna de soldados franceses. Cerca del lugar se encuentra una comitiva mucho más amplia que necesita abastecimientos necesita intendencia. Dos hombres, un sargento y un soldado raso se adentran en el pueblo dispuestos a pasar una muy buena noche. Y según cuenta la leyenda del empecinado el sargento Gabacho tomó posesión del cuerpo y de la casa de una lugareña. La violó impunemente la maltrató. Los dos franceses al poco de perpetrar su acción huyeron del pueblo pero el hecho no pasó inadvertido para los habitantes de Fuentecén y algunos de ellos entre los que se encontraba Juan Martín montaron sus caballos para ir en busca de los dos gabachos. Al poco les dieron caza así como suena les dieron caza y el trabuco de Juan Martín ese día funcionó bien pues le colocó una bala entre ceja y ceja al francés. Este cayó al suelo era la primera refriega entre Juan Martín y los invasores franceses. no sería la última. Por supuesto Juan Martín de inmediato adquirió carta de proscrito y en compañía de tres de sus hermanos y algunos vecinos de Fuentecén se echó al monte. Había comenzado la particular guerra de esta partida de guerrilleros. desde entonces los guerrilleros vallisoletanos y burgaleses esos eran en principio los que conformaban la partida de Juan Martín Díez el empecinado comenzaron a actuar en los caminos que servían como línea de aprovisionamiento para el ejército francés. cuentan que la primera acción de importancia para los hombres del empecinado se dio cerca cerca de Segovia y es que Segovia Valladolid Burgos Madrid Cuenca esa sería la guerra esa sería el campo de actuación para el empecinado y sus hombres. pronto las noticias comenzaron a circular por toda la península tan necesitada de héroes los guerrilleros eran el ariete más decisivo en esos momentos por desgracia el ejército regular español iba de derrota en derrota ni siquiera la excelente victoria de Bailén a cargo de los hombres del general Castaños pudo paliar el déficit que había de seguir adelante de poder mantener ejércitos lo único meritorio para este ejército regular español es que jamás jamás se rindió pero mientras tanto mientras llegaba la tan necesaria reorganización el empecinado y otros como él comenzaban a trazar caminos de gloria para los hombres de España el empecinado entendió que en principio debían asistir al ejército regular español y se integraron en sus filas Juan Martín pasó a las órdenes del general de la cuesta un general poco brillante que fue batido en varias ocasiones entre ellas las de Medina del Río Seco o cabezón de Pisuerga en esas dos batallas perdidas por las tropas españolas se encontraba el empecinado esto hizo entender a Juan Martín que servir en el ejército regular no era la solución y que tan solo las emboscadas las refriegas los momentos decisivos al calor o al amparo de la noche serían los que les diesen la victoria tan oportuna el empecinado después de fuertes disensiones con el general de la cuesta incluso fue detenido por haber albergado en su casa a una dama francesa capturada pues el empecinado fue encarcelado en Burgo de Osma ciudad de la que escapó pues unas horas antes de que fuese tomada por los propios franceses pero ya había decidido hacer esa guerra tan cruel tan sanguinaria ya decidió hacerla por su cuenta poco a poco sus grandes golpes al ejército gabacho aquellas emboscadas aquellas refriegas nocturnas sirvieron para que la propaganda aumentase creciese y cientos de hombres empezaron a alistarse en las filas del empecinado el problema fue gravísimo llegó a ser gravísimo para las tropas francesas el mismísimo Napoleón Bonaparte se interesó por aquel problema por aquella columna dirigida por un campesino como se decía y eligió uno de sus generales más curtidos más eficaces Joseph Leopold Hugo el padre del futuro escritor Víctor Hugo bien pues Leopold Hugo fue el encargado de dar caza al empecinado y a fe que no faltaron tretas en una ocasión por ejemplo capturó a la madre del empecinado y a muchos familiares y vecinos y aseguró que de no entregarse les fusilaría el empecinado envió una carta a Leopold Hugo en la que se afirmaba que en caso de ser fusilada su madre y sus familiares pasaría a cuchillo a 100 prisioneros franceses que estaban en su poder y que esto no irá todo pues desde entonces fusilaría a cualquier francés que capturase allí mismo en cualquier punto donde capturase un francés este sería fusilado la amenaza fue tan seria que Leopold Hugo puso en libertad de inmediato a la madre del empecinado y es que el empecinado se granjeó el respeto incluso la amistad de sus oponentes le respetaban muchísimo esto es así esto es así de cierto el propio Leopold Hugo incluso quiso sobornarle quiso alentarle a que se pasase a las filas francesas dándole un cargo de oficial y un excelente sueldo cosa a la que el empecinado se negó en redondo y ofreció lo mismo a Leopold Hugo le dijo pasase usted con nosotros las campañas del empecinado son tan famosas que aún siguen sus ecos recorriendo nuestra historia llegó a merodear Madrid incluso quiso secuestrar al mismísimo José Bonaparte Pepe Botella el rey ocasional de España el empecinado se enteró que Pepe Botella pasaba tiempo estival en la casa de campo madrileña y por allí se vio a hombres de la partida del empecinado la verdad es que solo aumentar su nombre provocaba ya un terrible susto una gran inquietud en cualquier cuerpo de oficial francés por fin la regencia gaditana otorgó cargos por fin entendió que el empecinado era el hombre a seguir era el líder mediático era el héroe popular que todos precisaban primero llegó al nombramiento como capitán de caballería más tarde el de brigadier luego general y es que más de 6.000 hombres seguían al empecinado más de 6.000 hombres cabalgando por los montes de castilla custodiando los lugares protegiendo los pueblos y sobre todo franqueando el paso para el avance de muchos ejércitos anglo-hispanos la tarea fue más que brillante para estos guerrilleros en 1811 el empecinado se encontraba dirigiendo un regimiento de úsares en guadalajara y la verdad es que como digo era un inmenso un inmenso héroe popular querido y aclamado por todos al finalizar la guerra en 1814 dirigía a más de 10.000 efectivos y había protagonizado campañas tan destacadas como las de Aragón esa campaña ha pasado a la historia como la campaña del empecinado sometió a ciudades el puso a sitio a otras y recibió de buen grado la ayuda de otros guerrilleros fue desde luego toda una urdimbre estratégica y táctica que acompañó a Juan Martín Díez el empecinado pero acabó la guerra después de la batalla de los Arapiles librada en 1812 José Bonaparte abandonó Madrid el empecinado fue uno de los primeros en entrar en Madrid pero las cosas se iban a torcer en la vida en la biografía de este hombre llegó el absolutismo llegó Fernando VII el deseado Juan Martín se presentó ante su rey al que siempre fue leal pero también le ofreció una carta en la que se le combinaba a guardar fidelidad jurar respeto y obediencia a la constitución de Cádiz a la Pepa de 1812 y como es obvio el rey absolutista por excelencia negó esta posibilidad y es más envió al exilio o el exilio vallisoletano a Juan Martín Díez quien por entonces era nada más y nada menos que Mariscal de Campo una de las más altas graduaciones dentro del ejército español bueno pues este exilio lo asumió y vio pasar el tiempo y vio como Fernando VII cometía cada vez mayor número de desmanes el 1 de enero de 1820 la situación giraría 180 grados el general Riego realizó su famoso pronunciamiento y a este le siguió el famoso también trienio liberal en estos tres años también de zozobra en América pues íbamos perdiendo las colonias a ritmo acelerado pero en estos tres años el rey Fernando VII tuvo que asumir la constitución de Cádiz no le quedaba más remedio no le quedaba otra pero sin despreocupar su cuestión internacional su frontera internacional en la que pidió ayuda a los países de la alianza a los países europeos los cuales se la sirvieron en forma de los 100.000 hijos de San Luis estos entraron y rompieron en España en lo que se llamó la guerra de la lealtad y fue un momento difícil pues Juan Martín X en los tres años del trienio en el trienio liberal había sido incluso gobernador de Zamora y había luchado contra sus antiguos compañeros los cuales habían abrazado el absolutismo al grito de ¡VIVAN LAS CAENAS! ya sabéis que el grito liberal era ¡VIVA LA LIBERTAD! y a este respondían los absolutistas con ¡VIVAN LAS CAENAS! aunque se decían CAENAS bueno pues eso ¡VIVAN LAS CAENAS! pues el cura Merino hombre brillante en la guerra de la independencia era absolutista convencido y se enfrentó con poco éxito a los hombres del empecinado en fin que tres años dificilísimos tres años otra vez de sangría de muerte de destrucción la eterna constante en España en esta España decimonónica en 1823 todo estaba perdido para la causa liberal pero el empecinado se mantuvo tarco y obstinado y decidió seguir siendo leal seguir siendo obediente a la constitución de Cádiz la única que le entendía como justa y verdadera y mantuvo su partida eso sí a duras penas los tiempos habían cambiado en 1825 fue detenido en Olmos en Valladolid a cambio de que sus hombres no lo fueran y con graves humillaciones fue incluso recluido en una pues una especie de jaula y bueno sometido a toda suerte de vilipendios gravísimos insultos fue escupido por los afines al absolutismo fue conducido a Roa de Duero en Burgos y allí le esperaba un inevitable fin un hombre curtido un hombre inteligente como él un hombre también rudo sabía que no le podía esperar otra cosa sino la muerte el 19 de agosto de 1825 sin llegar a cumplir los 50 años de edad aquel hombre de aspecto temible porque era un hombre muy bravo muy fuerte musculoso un hombre que incluso pues bueno tenía gestos agraciados tenía un rostro agraciado era un cierto atractivo físico pero fuerte parecía un Hércules de aquella época pues fue conducido al cadalso tras haber sido sentenciado a muerte fue una escena horrible dantesca impropia para un héroe popular como él había sido el rey Fernando VII no quiso contemplar su brillante hoja de servicios no quiso entender que aquel hombre pues había servido simplemente a la causa de la libertad y bueno pues se cuentan muchas cosas sobre la muerte del empecinado se dice por ejemplo que su mujer Catalina de la Fuente se paseó delante de él ese día en brazos de un absolutista de un oficial absolutista cosa que enervó el ánimo del empecinado también se cuenta que en el camino al cadalso pues había sido condenado a morir ahorcado exigió a gritos que se le fusilase como militar que era él siempre se había sentido un militar y quería que le fusilasen pero también le negaron esto cuenta la historia que Juan Martín el empecinado en un acceso de rabia rompió sus cadenas rompió sus grilletes penitenciarios y que se abalanzó sobre los hombres que le custodiaban estos no tuvieron el menor inconveniente en coserle bayonetazos lo más grave lo más denigrante posiblemente sea que ese cuerpo ya pues baldío ese cuerpo abandonado de la vida fue conducido una vez muerto una vez cadáver fue conducido al cadalso y ahí se cumplió la pena fue ahorcado ya muerto y exhibido públicamente para escarmiento de otros que abrazasen la causa de la libertad y así murió el empecinado el 19 de agosto de 1825 pero lo que no murió fue su leyenda y esa recorrió toda España sembrando de optimismo el alma de aquellos que seguían apostando por esa constitución por ese momento de dulzura de libertad que vivió el pueblo español al menos durante un tiempo Juan Martín Díez y ese apodo el empecinado que desde entonces cobró carta de naturaleza para todos aquellos tercos cabezones obstinados aquellos que defienden sus ideas hasta el final si este es necesario Juan Martín Díez el paradigma de los guerrilleros españoles que opusieron toda su rabia toda su voluntad su escasez de medios a los invasores franceses considerados por entonces no lo olvidemos el mayor ejército del mundo la mejor maquinaria bélica del momento que sin embargo encontró el mayor de sus obstáculos el mayor de los parapetos en aquellos hombres y mujeres que se habían echado al monte pensando que su nación que su país debía seguir viviendo en libertad en onda cero la rosa de los vientos Juan Antonio Cebrián un� luego la rosa de los